Bienvenidos otra vez, seguimos aquí con Caricare, donde les vamos a enseñar cómo preparar increíbles coqueteles con ojo de tigre para que sigan disfrutando de el Fashion Week México a través de YouTube. Es la primera vez que el Fashion Week Ciudad de México se vuelve digital por las circunstancias que ya todos conocemos y ahora está al alcance de un clic en YouTube. Una de nuestras cosas favoritas en el Fashion Week es salir y tomarse un cóctel y discutir y comentar lo que acabamos de ver. Queremos que tengan la misma experiencia aquí. Entonces vamos a enseñarles a hacer un cóctel con ojo de tigre para que puedan disfrutar lo que estén viendo en el Fashion Week. Hay que decir algo muy importante. Aquí estoy con todos los props, porque la gente de ojo de tigre me surtió de todos los props y todos los ingredientes perfectamente bien curados. Pero en casa no tenemos que ser tan... Si no tienen algún ingrediente no se lo pongan, no pasa nada. Aunque tengan la mayoría puede funcionar. Y si no tienen un Jigger, esta cosita que es muy importante para calcular las medidas, si no tienen un Jigger pueden usar un caballito. O sea, la parte grande del Jigger es más o menos el caballito y la parte pequeña sería como una mitad de caballito. El chiste es improvisar. Sí quiero decir que para mí la mejor manera de tomar ojo de tigre es derecho. Pero también es muy rico en la misiología. Por eso les vamos a preparar este cóctel que se llama Gema, creación de Juan Valderrama, nuestro embajador estrella de ojo de tigre. Para preparar la gema necesita hielo, jugo de limón previamente exprimido, jugo de pepino previamente exprimido. Lo más importante del universo, mezcal ojo de tigre. Si no tienen ojo de tigre no funciona. O sea, si lo preparan con cualquier otra mezcal, se vuelve tóxico. Licor verde ancho reyes, esto es también muy importante. Miel de agave o también puede usar jarabe natural. Yo recomiendo usar miel de agave porque me parece más sano. Para decorar vamos a necesitar rodajas de pepino. Yo las piqué. Todas las cales son exactamente del mismo grosor. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces el primer paso es poner hielo en la coctelera. Yo digo la mitad más o menos. La parte pequeña del jiger llena de jugo de limón. Yo voy a hacer el doble porque le voy a preparar un trago a Kare para que pruebe este trago y vea que no estoy mintiendo. Entonces primero llevamos el jiger, la parte pequeña. Si van a ser uno, uno. Si quieren preparar dos de una vez, pues dos. Un chorrito de miel de agave. Como voy a preparar dos, le voy a poner dos. Un chorrito. Dos chorritos. Jugo de pepino previamente extraído. Una parte grande del jiger. Si no tienen jiger, un caballito. Ha estado cabrón. O sea, ha sido un día donde he estado conviviendo con el pepino todo el día, güey. O sea, hice el jugo, corté las rodajas, me hice una mascarilla en los ojos. La parte más importante para preparar la gema es ojo de tigre mezcal. Como estoy preparando dos. Dos. Licor ancho reyes verde. Esto es muy importante porque si se pasa, no funciona. Entonces es la mitad del jiger chiquito. Como voy a preparar dos, voy a llenar el jiger chiquito. Llenamos el jiger chiquito con ancho reyes, verde. Y viene la parte más importante que es agitar la coctelera durante 45 minutos. Le damos unos golpecitos a la coctelera para que abra. Ahora usamos el colador. Acuérdense que podemos improvisar si no lo tienen. Ponemos los vasos previamente con hielo. Servimos. Tres cuartas partes del vaso. Por ahí. Y completamos con agua mineral. Topo chico de preferencia. Soy muy fan. Decoramos con rodajas de pepino. Perfectamente. Y esto es una gema de ojo de tigre. ¿Qué tal? ¡Madre! Otra vez se me olvidó. Se me olvidó algo muy importante. Acércalo. Esto cambia todo el sabor. Es muy fresco. Es muy rico. Es de mis favoritos también. Gracias, Juan Valderrama, por la receta de la gema. Allá en casa, mis fruten. Sigan disfrutando de Fashion Week Ciudad de México a través de YouTube con mezcal ojo de tigre. Salud. Me says y le doy un buen chico. Si puse dos de pepino, ¿verdad? Creo que... Si Tu le estás contando?